Más allá del servicio que tenemos permanentemente con el Servicio Meteorológico Nacional, poder tener datos de alerta temprana, cada vez más anticipados en lo que tiene que ver con lluvias, con vientos, con granizo. Así que bueno, hoy estamos viendo realmente cuál es la forma administrativa de tenerlos a ellos como un cuerpo de asesores, pero la verdad que estamos llegando ya a las instancias finales, digamos, de cómo nuestra ciudad puede tener este cuerpo de asesores, de profesionales destacados y que cada vez tengamos alertas más tempranas. Obviamente que lluvias y fenómenos como los que se dieron este día en La Plata o en la ciudad de Buenos Aires, a veces son difíciles de pronosticar cuál es la escala, pero nosotros lo que estamos haciendo esfuerzos desde el municipio, al igual que trabajo estamos haciendo con el vid de cambio climático, es que realmente Mar del Plata sea una ciudad que pueda ir teniendo cada vez más, digamos, un detalle mayor de su pronóstico, porque evidentemente en lo que tiene que ver con el cambio climático, estos fenómenos se van ayudando cada vez más, de manera menos, a lo mejor, no en tiempos largos, sino en tiempos cortos, y obviamente la ciudad tiene determinadas capacidades de absorción de agua, así que bueno, obviamente estamos ya en la etapa final de trabajar con este grupo de meteorólogos. Y en el marco de estas reuniones laborales, ¿se habló también de la adquisición de algún elemento que sea necesario para pronosticar estos alertas? Sí, nosotros de la municipalidad estamos, digamos, con predisposición de comprar elementos, pero siempre que sean elementos que realmente sirvan. Nosotros hemos tenido una muy buena charla con la gente del Servicio Meteorológico Nacional, ellos tienen radares, están tratando de tener más radares todavía, y obviamente nosotros lo que vamos a querer tener es la interpretación local de esos radares. Digamos, a veces se hablaba aquí en Mar del Plata y la idea de tener un radar para Mar del Plata, y la verdad que no es tan fácil tener un radar para Mar del Plata, y también nos decía la gente del Servicio Meteorológico que tampoco tendría mucha utilidad. Entonces lo que estamos tratando es de aprovechar la tecnología de punta existente en el Servicio Meteorológico Nacional, tener cada vez más los datos más específicos, más locales y más territoriales de nuestra región de Mar del Plata.